Buenas y bienvenidos a esta nueva videoclase en la que abordaremos una enfermedad impredecible y potencialmente letal, cuyo pronóstico depende principalmente del desarrollo de insuficiencia orgánica e infección secundaria de la necrosis que puede llegar a desarrollarse en este órgano durante la evolución de esta patología, cuya mortalidad radica en 5 al 17% y cuya causa más frecuente es la litiasis biliar. Soy el Dr. Carlos Nieves y esto es Pancreatitis. Antes de entrar en materia es importante hacer un recuento anatómico del páncreas que es el órgano estrella del día de hoy siendo este un órgano retroperitoneal que cruza transversalmente por delante de la primera y segunda vértebras lumbares es decir L1 y L2 se divide en cabeza, cuerpo y cola. La cabeza presenta una exención también conocida como proceso uncinado o uncus pancreático que es cruzada anteriormente por la arteria y la vena mesentérica superior. Presenta dos conductos pancreáticos. Tenemos el conducto pancreático de Wirsum que recorre la glándula y desemboca en la papila mayor junto con el coledo con la segunda porción duodenal. Tenemos también el conducto accesorio de Santorini que recorre la porción anterosuperior de la cabeza y puede desembocar independientemente del de Wirsum en la papila menor por encima de la mayor. El tronco celíaco mediante la arteria gastrododenal da origen a los pancreáticos duodenales anterosuperior y pósterosuperior que se encargan de irrigar la cabeza pancreática. Las ramas pancreáticas de la arteria esplénica y en menor medida la mesentérica superior irrigan el cuerpo y la cola a través de la pancreática dorsal y la pancreática inferior que sean astomosan en el cuerpo de la glándula. El drenaje venoso se realiza a través de la vena porta siendo esta formada por la confluencia fíjense de la vena mesentérica superior y la vena esplénica realizándose esto a nivel del límite entre la cabeza y el cuerpo del páncreas. Esta es una glándula mixta que histológicamente se divide en páncreas exocrinos y páncreas endocrino. Respecto al páncreas exocrino, este está constituido por los asinos pancreáticos que representan el 98% de la glándula encargados de la producción de simógenos, agua y electrolito. Las unidades asinares o las unidades exocrinas están formadas por las células asinares conocidas también como principales o secretoras que contienen los gránulos de simógenos. Ya vamos a ver más adelante qué son los simógenos. Tenemos las células centroasinares que no tienen gránulos de simógenos y son responsables en la secreción de agua y electrolito junto a las células ductales. Por su parte, el páncreas endocrino está representado por los islotes Langerhams que representan menos del 2% del volumen pancreático y son mucho más abundantes en la cola debido a la mayor irrigación que este segmento del páncreas posee. Está conformada por células alfa que representan el 20% de la glándula encargadas de la producción de glucagón, las células beta que son las más abundantes en el 75% y son las encargadas de la producción y almacenamiento de insulina. Las células beta se encargan de la producción de somatostatina, las células D1, el péctilo intestinal vasoactivo, y las células D2F del polipéctilo pancreático. De manera que el páncreas secreta entre 1.5 a 3 litros día de líquido transparente, isosmótico y alcalino con un pH mayor de 8. La secreción pancreática contiene altas concentraciones de bicarbonato que neutralizan el ácido gástrico que llega al duodeno y crea un pH necesario para la actuación de las enzimas pancreáticas. Y esta secreción entonces es regulada por la secretina que es liberada por estímulo del quimo en el estómago. Las principales enzimas pancreáticas son las proteolíticas, las lipolíticas y la amilasa. Las proteolíticas se encargan de desdoblar las proteínas en polipéctidos, dipéctidos aminoácidos. Las lipolíticas, desdoblar los lípidos a través de la lipasa, la fosfolipasa A y la colesterol esterasa. Y por último la amilasa que hidrolisa los polisacáridos en disacáridos y los disacáridos en maltosa. Nos quedamos entonces con las proteolíticas debido a que estas son las, digamos, enzimas responsables de provocar la lesión pancreática. Estas se clasifican en endopeptidasa donde tenemos a la trixina y la quimiotrixina. Las exopectidasa como la carboxilpectidasa y las aminopectidasa y por último las elastasas. Estas son secretadas, fíjense, de manera inactiva en forma de simógeno. De manera que deben ser activadas a nivel del lumen pancreático. Del lumen duodenal, perdón. Y la enzima encargada de generar este cambio o esta activación es la enteroquinasa, que es una enzima que se encuentra en la zona apical del lumen de las velocidades duodenales. De manera que transforma el tripsinógeno en tripsina. Y la tripsina se encarga de la activación del resto de los simógenos. Fíjense como la quimiotripsinógeno se transforma en quimiotripsina. La proelastasa en elastasa. La profofolipasa A2 en fofolipasa A2. Y la procolipasa en colipasa. De manera que las enzimas pancreáticas para poder ejercer su función a nivel del lumen del duodeno deben ser activadas previamente por tripsina. Que se transforma de tripsinógeno en tripsina debido a la activación o al estímulo de la enteroquinasa que se encuentra en las velocidades de los enterocitos. Bien, para explicar fisiología exocrina me tomé el atrevimiento de extraer estos dos diagramas de la clase de la doctora Jimena Páez de Fisiología Digestiva de la Cátedra de Fisiología de la Universidad de los Andes. Porque son sumamente fáciles de explicar. Fíjense como la función exocrina está sometida al control hormonal. Es decir, una vez que el quimoácido entra en contacto con el duodeno este estímulo genera la liberación de secretina de las células S o células secretoras. La secretina viaja a través de la circulación y al hacer contacto con las células ductales que forman parte de las células acinares o de los acinos pancreáticos se genera entonces la liberación de jugo pancreático alcalino rico en agua, electrolitos y bicarbonato. El bicarbonato entonces neutraliza el quimoácido a nivel del lumen duodenal permitiendo entonces la función del resto de las enzimas pancreáticas o simógenos que ya mencionamos anteriormente. De manera que el quimoácido estimula la secreción de secretina. La secretina estimula las células ductales a que éstas liberen agua, electrolitos e iones de bicarbonato. El bicarbonato entonces neutraliza el pH ácido y esta neutralización o el pH alcalino entonces por retroalimentación negativa inhibe la liberación de más secretina. De manera que la secretina entonces estimula las células ductales y éstas generan un jugo pancreático rico en agua e iones de bicarbonato que neutraliza entonces el quimoácido. Por otro lado, la secreción de enzimas pancreáticas está regulada por la acción de la CCK o de la colecistoquinina. Fíjense, una vez que el quimo rico en péctidos y grasa llega al duodeno, allí se estimula la liberación de CCK cuya función principal es estimular a las células acinares de los acinos pancreáticos para que éstos liberen las enzimas pancreáticas que inicialmente son secretadas en forma de simógeno, es decir, inactiva. De manera que otra función de la CCK es estimular a la enteropectidasa, que es una proteína de la membrana pical de los enterocitos localizadas a nivel del duodeno, para que ésta transforme el tripsinógeno en tripsina. Y recordemos que la tripsina es la encargada de activar el resto de simógenos, para que se produzca a nivel del lumen del duodeno la digestión parcial de nutrientes por dichas enzimas activadas. El avance caudal del quimo genera por retroalimentación negativa la inhibición de más secreción de CCK, de manera que el duodeno libera la CCK y la CCK permite la liberación de las enzimas pancreáticas. Para concluir, tenemos que la secretina estimula las células ductales para que liberen agua, electrolitos y principalmente bicarbonato, mientras que las células acinares, por estímulo de la CCK, libera una secreción rica en enzimas pancreáticas que inicialmente son secretadas en forma de simógenos. Entre las técnicas que nos permiten hacer una evaluación morfológica inicial de la glándula pancreática, encontramos la radiografía simple de abdomen, la ecografía abdominal, la tomografía computarizada con contraste, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, también conocida por sus siglas CEPRE, y otras como la pancreatorresonancia magnética y la colangioresonancia con gadolinio. Nos quedamos con la CEPRE al ser esta una intervención mixta, es decir, tanto endoscópica como radiológica, utilizada para estudiar y principalmente tratar las enfermedades de los conductos biliares y del páncreas, por lo que podemos decir que es una técnica diagnóstica terapéutica. A continuación, les comparto un video representativo de esta técnica para que ustedes tengan una idea más general de lo que se trata la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica o CEPRE. Gracias. 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 Podemos definir entonces a la pancreatitis como un proceso inflamatorio agudo del páncreas con repercusión variable de tejidos locales y o sistémicos, cuya mortalidad es del 5 al 17% y cuya edad media de presentación redonda a los 55 años. Bien, epidemiológicamente, la pancreatitis aguda es una enfermedad gastrointestinal más común que requiere hospitalización, con una incidencia de 34 por cada 100.000 personas al año, al ser una enfermedad que se caracteriza por una respuesta inflamatoria local y sistémica, como mencionábamos anteriormente, tiene un curso clínico variable. La mayoría de los pacientes presentan síntomas agudos leves que es autolimitante y por lo general se resuelve en una semana, mientras que el 20% de los pacientes desarrollan pancreatitis aguda moderada o grave con necrosis del páncreas o tejido peripancreático o que pueden llegar a desarrollar insuficiencia orgánica con una mortalidad del 20 al 40%. Pasamos ahora a la etiología. Fíjense que las pautas actuales recomiendan siempre identificar la causa de la pancreatitis aguda lo antes posible. En este contexto, la causa más frecuente de pancreatitis aguda es la litiasis biliar, representando el 45 al 60% de los casos. Es mucho más frecuente en mujeres por impactación del cálculo en la ampolla de váter, pudiendo llegar a provocar en muchos casos alteración del perfil hepático en la analítica. Por otro lado, fíjense que debido al aumento de la obesidad hay una mayor prevalencia de litiasis biliares y como consecuencia la incidencia de pancreatitis aguda también está aumentando. El riesgo de pancreatitis aguda en pacientes con al menos un cálculo menor de 5 milímetros es cuatro veces mayor que en pacientes con cálculos grandes. El alcohol es la segunda causa más frecuente, sobre todo en varones, representando el 30% del total de la etiología de pancreatitis aguda. Además de pancreatitis aguda, un 10% de los pacientes alcohólicos crónicos desarrollarán pancreatitis crónica. Sin embargo, la mayoría de los alcohólicos no padecen pancreatitis. Por otro lado, un ingesto importante puede producir un episodio de pancreatitis, pero muchas veces lo que causa es una reagudización sobre una pancreatitis crónica. La causa idiopática supone el 15% de los casos de pancreatitis aguda y de estas hasta dos tercios se creen que son debidas a microlitiasis o microcristales vesiculares, siendo la causa más frecuente de pancreatitis aguda no explicada. Otra causa que puede llegar a producir episodios de pancreatitis aguda tenemos posepre, sobre todo aquellas que se realizan para estudiar el árbol biliar, cirugía o traumatismo abdominal, sobre todo el no penetrante, causas metabólicas como la hipercalcemia y la hipertrigliceridemia, en especial si los triglicéridos son mayor de mil, pero no la hipercolesterolemia. Las causas farmacológicas tenemos la furosemida y las teacidas, es decir, diuréticos de ASA, la satioprina y la seimercaptopurina, la simvastatina, las tetraciclinas y el ácido valproico. Acá les comparto una regla mnemotecnia para recordar los fármacos que pueden llegar a producir episodios de pancreatitis aguda, del 1 al 8, el 4 como las tetraciclinas, 5 la pentamidina, 6 la seimercaptopurina y el 8 como el ácido valproico. Otras causas no tan importantes de pancreatitis aguda tenemos las hereditarias, vasculitis, isquemia pancrática, algunos virus como el virus de la varicela zóster, bacterias, parásitos, tumores pancreáticos, que pueden llegar a obstruir el flujo de salida del conducto pancrático principal, fibrosis quística o quistes del colédoc. Pasamos ahora a la patogenia de la pancreatitis aguda y lo que sabemos hasta ahora es que esta evoluciona en tres fases. Lo primero que tiene que ocurrir es la activación intrapancreática de enzimas digestivas mediada por catepsina B con lesión de las células acinares. Esta lesión produce una quimioatracción de neutrófilos originando una reacción inflamatoria que desencadena la activación del tripsinógeno. Y recordemos que el tripsinógeno se transforma en tripsina, por lo que esta produce la autodigestión por las enzimas proteolíticas, principalmente de esta última, que se activan en el páncreas en lugar de hacerlo en la luz intestinal, digiriendo entonces las membranas celulares con liberación de sustancias vasoactivas, produciendo en última instancia entonces la proteólisis, edema, hemorragia y necrosis del parenquima pancreático. Por su parte, la clínica de la pancreatitis aguda, fíjense que el síntoma cardinal es el dolor abdominal de características súbitas localizado en la región de epigastrio y que irradia hacia ambos hipocondrios o como una puñalada en la espalda en forma de cinturón y que mejora con la flexión ventral del tronco. Fíjense que la gran mayoría de los pacientes en la emergencia adoptan esta posición antiálgica y que suele relacionarse con la ingesta de comidas, alcohol y fármacos. Esto es importante porque indagar en los antecedentes del dolor debido a que nos puede orientar hacia un diagnóstico clínico de esta entidad. Otras manifestaciones clínicas que suelen acompañar el cuadro agudo de una pancreatitis aguda tenemos las náuseas y los vómitos que normalmente son de contenido alimenticio y milioso. Y por otro lado tenemos la fiebre que es producida por la liberación de mediadores inflamatorios que se producen dentro del parénquima pancrático lesionado. Es muy frecuente el error en la práctica clínica de confundir la presencia de fiebre con situaciones de infección asociada al cuadro de pancreatitis aguda. Sin embargo, fíjense que en las dos primeras semanas es importante conocer que la fiebre está relacionada con el proceso inflamatorio, mientras que a partir de las siguientes semanas suele estar asociado a procesos infecciosos como por ejemplo en caso de pancreatitis aguda con necrosis asociada en la que haya una infección de la necrosis. Por otro lado, tenemos la distensión abdominal que se produce principalmente por hipomotilidad intestinal que puede llegar a hilo paralítico que se acompaña entonces de la emisión de heces, de gases con ausencia de ruidos hidroaéreos. Tenemos la taquicardia y la hipotensión, puede aparecer también ictericia cuando el cálculo se enclava en la papila de váter o por obstrucción del colédoco por edema debido a la misma reacción inflamatoria que se produce dentro del parénquima pancrático en la cabeza del páncreas. Otras manifestaciones clínicas un poco más severas, complicaciones, tenemos el derrame pleural y atelectasias que son mucho más frecuentes del lado izquierdo y por último tenemos alteraciones electrocardiográficas de la repolarización debido a las alteraciones hidroelectrolíticas que suelen sufrir estos pacientes como depresión o elevación del segmento ST o inversión de la onda T. En las formas graves de pancreatitis aguda, fíjense que el shock que se desencadena debido a la liberación de enzimas proteolíticas y lipolíticas de la reacción intrapancreática produce vasodilatación, hipovolemia o aumento de la permeabilidad vascular, lo que produce una hipoperfusión en los órganos periféricos principalmente a nivel renal, a nivel hepático, a nivel vascular o a nivel tisular, lo que produce una falla multiorgánica, produciendo insuficiencia respiratoria que es la complicación sistémica más frecuente y fracaso renal. Otra de las complicaciones que suelen acompañar esta entidad o esta fase de una pancreatitis tenemos la hemorragia digestiva, las encefalopatías, las retinopatías de Pusher, la psicosis por desmelinización, necrosis gracia subcutánea en extremidades y la tetania por hipocalcemia. Por su parte, en las formas necróticas hemorrágicas se produce una coloración azulada típica que es fácil de identificar en el examen clínico que se produce por infiltración sanguínea del epiplón menor y del ligamento redondo a nivel periumbilical y a nivel de flancos. A nivel periumbilical, esta coloración azulada toma el nombre de signo de Cullen y a nivel de flancos toma el nombre de signo de Gray-Torner. Ambos son signos de muy mal pronóstico debido a que nos estaría indicando una necrosis acompañada de hemorragia del tejido pancreático. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de una pancreatitis aguda? Fíjense que las pautas actuales establecen que con la presencia de dos de los siguientes tres criterios que vamos a ver a continuación son necesarios para hacer un diagnóstico confirmatorio de esta entidad. Número uno, la presencia de un dolor abdominal típico, es decir, aquel dolor que de inicio súbito, epigástrico, que irradia sembos hipocondrios y que alivia con la flexión ventral del tronco y que puede estar relacionado con la ingesta de alimentos, alcohol o fármacos. Dos, la amilasa y la lipasa debe estar tres veces por encima de la normalidad. Estos son marcadores a nivel sanguíneo que son importantes en el diagnóstico de una pancreatitis aguda. Y por último, tenemos que los hallazgos característicos en prueba de imágenes, típicamente un ataque con contraste. Sin embargo, si los hallazgos clínicos y de laboratorio están presentes, no se requiere imágenes adicionales para confirmar el diagnóstico de una pancreatitis aguda. Sin embargo, hay que tener en consideración que las imágenes pueden estar indicadas en la fase temprana cuando haya incertidumbre diagnóstica o cuando sospechemos de algunas complicaciones como una pancreatitis necrotizante, que comúnmente puede observarse en las imágenes un ataque con contraste después de las 72 a 96 horas, después del inicio de los síntomas, en este caso el dolor abdominal. Por lo tanto, actualmente el diagnóstico de pancreatitis aguda ya no justifica la confirmación por imágenes si se cumplen los dos primeros criterios clínicos y de laboratorio. Bien, entonces a nivel de analítica tenemos la milasa sérica, cuyos valores normales van de 0 a 200 unidades internacionales por ml. Si tomamos en consideración el criterio anterior, es decir, que este valor debe estar por encima de tres veces el valor normal, podemos llegar a la conclusión de que valores mayores de 600 unidades internacionales por ml se consideran subjetivas, mientras que niveles mayores de mil son prácticamente diagnósticas de pancreatitis aguda si además se acompaña de un dolor abdominal típico. Por otro lado, fíjense que el aumento no es proporcional a la gravedad. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, vemos en una analítica una milasa sérica mayor de mil no significa que estamos en presencia de una pancreatitis aguda grave. La milasa normal no descarta una pancreatitis aguda porque ya vamos a ver más adelante que la milasa sérica no es el marcador sérico más específico y sensible para el diagnóstico de esta entidad. Por otro lado, una milasemia o niveles altos de milasa sérica puede encontrarse elevado hasta en el 37% de abdomenes agudos no pancreaticos. Por lo tanto, no toda milasemia es pancreatitis. Continuamos con la lipasa sérica, cuyos valores normales van de 0 a 160 unidades internacionales litro. Fíjense que este marcador es mucho más sensible y específico que la milasa, por lo que es el marcador recomendado para el diagnóstico de esta entidad. Fíjense que la milipasa se eleva mucho antes que la milasa en las primeras 4 a 8 horas del inicio de la clínica, tiene un pico a las 24 horas, perdura de 8 a 14 días y es mucho más sensible y específica que la milasa. Por su parte, la milasa se eleva un poco más tardía, de las 2 a las 12 horas desde el inicio de la clínica. El pico puede ser desde las 12 a las 24 horas y dura menos que la lipasa, de 2 a 5 días. No olvidar que ni la lipasa ni la milasa tienen valor pronóstico, es decir, sus valores elevados no indican peor evolución del cuadro clínico. Otros hallazgos a nivel de analítica tenemos una leucocitosis con neutrofilia debido a un fenómeno reactivo que se produce por la quimiotracción de neutrófilos, por la lesión acinar del parínquima pancreático, que lleva finalmente a la activación de la trixina. Lo comentábamos muy bien en el tema de patogenia. Podemos tener también una hemoconcentración o hipernatremia por deshidratación al aumentar la extravasación de líquido al tercer espacio, es decir, peritoneo y retroperitoneo. Puede también estar presente una hipocalcemia que se produce por saponificación intraperitoneal de calcio o alteración de la respuesta a la paratiroides. Y por último, puede haber aumento de la bilirrubina en las transaminasas por compromiso del drenaje de la bilis, que puede ser producido por un cálculo impactado en la ampolla de váter o por el propio edema pancreático que comprime el colédoco debido a la reacción inflamatoria que se produce dentro del parínquima. Pasamos ahora a las pruebas de imágenes y fíjense que la TAC, es decir, la tomografía axial computarizada abdominal con contraste es la técnica de imagen de elección para la valoración de los pacientes con pancreatitis aguda. Al ser objetivable y demostrar algunas de las complicaciones de esta entidad, como la necrosis o colecciones, se considera entonces un factor pronóstico en la evolución del cuadro clínico de esta patología. Sin embargo, fíjense que al inicio del cuadro de pancreatitis aguda, la TAC, únicamente está indicada en caso de dudas diagnósticas o en pacientes con pancreatitis aguda grave y fallo orgánico y con sospecha de complicaciones que requiera una actuación inminente. El resto de los pacientes de pancreatitis aguda clínicamente grave se recomienda realizar la TAC a partir de las 72, es decir, 3 días o 92, 5 días del inicio del cuadro para valorar la presencia y exención de la necrosis y detectar la existencia de complicaciones locales. En la imagen de la derecha observamos un TAC con contraste en un paciente con pancreatitis aguda grave en la que se logra identificar en el parénchima zonas que no captan el contraste que son subjetivas de áreas de necrosis. En este contexto, entonces se usa el índice de Baltazar que combina la clasificación de las alteraciones pancreáticas y peripancreáticas en grado tomográfico de la A a la E con el porcentaje de necrosis asociados adicionándosele un puntaje a la sumatoria total. Fíjense que, por ejemplo, la ausencia de necrosis no se le asigna ningún punto adicional. Una necrosis menor del 30%, 2 puntos, de 30 a 54 puntos y una necrosis del tejido pancreático mayor del 50%, 6 puntos, dando un índice de severidad respecto a la sumatoria de los dos criterios anteriores que va de 0 a 10 puntos. De esta forma, si un paciente, por ejemplo, tiene un páncreas normal sin necrosis, tiene un índice de severidad de 0, a diferencia, por ejemplo, de un paciente con Baltazar C con una inflamación del páncreas y o grasa peripancreática, tiene un índice de severidad de 4 puntos y lo relacionamos con si tiene una necrosis pancreática menor del 30%. A diferencia, por ejemplo, de un índice de Baltazar DE con dos o más colecciones líquidas o aire retroperitoneal, si se asocia a una necrosis pancreática mayor del 50% del tejido, teniendo entonces este un índice de severidad de 10 puntos. Interpretando entonces los resultados en base a la morbilidad y mortalidad, siendo un puntaje de 0 a 3, una pancreatitis leve, un porcentaje, una puntuación de 4 a 6, una pancreatitis moderada y una puntuación de 7 a 10 en el score, podríamos clasificar entonces a este paciente respecto al índice de Baltazar tomográfico y al porcentaje de necrosis como una pancreatitis severa. Por su parte, la radiografía simple de abdomen, podemos observar asa sentinela o hilo difuso como complicaciones por atonía gástrica y del intestino delgado, observándose asas intestinales distendidas y fijas que pueden observarse no solamente en los casos de pancreatitis aguda, sino también diverticulitis y apendicitis. En el caso de pancreatitis crónica, las imágenes cálcicas en hipocondrio derecho en área pancrática son típicas y suelen observarse hasta en el 50% de los casos. La radiografía simple de tórax no es un estudio que suele realizarse en el abordaje y evaluación inicial de un paciente con pancreatitis aguda. Suele indicarse principalmente ante la sospecha de complicaciones como el derrame pleural, que es mucho más frecuente del lado izquierdo y que ocurre, por extravasación de líquido peripancreático a través del diafragma, cuyas características radiológicas no difieren de las producidas por otras causas, observándose una lesión radiodensa que ocupa, en este caso, el tercio medio del hemitoraje izquierdo con concavidad superior. Esta concavidad se denomina línea de Damoseus Ellis. También puede observarse atelectasias laminares, que se observan como líneas radiodensas que ocupan ambas bases pulmonares a predominio izquierdo, en este caso por pancreatitis. La ecografía abdominal, por otro lado, carece de utilidad como parte del estudio inicial de una pancreatitis aguda. Sin embargo, algunos protocolos recomiendan realizar siempre al ingreso de pancreatitis aguda, pues nos permite detectar el origen litiásico y descartar signos de obstrucción de la vía biliar. ¿Qué se va a observar en estos casos? Edema y aumento del tamaño pancreático. Por otro lado, no olvidar que la ecografía no permite diferenciar en relación a un ataque con contraste entre una pancreatitis necrótica y no necrótica que nos pudiese inferir en el pronóstico de la evolución de un paciente con pancreatitis. Por su parte, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que también forma parte de pruebas de imágenes en el abordaje de un paciente con pancreatitis, sin embargo, esta se recomienda realizarla en las primeras 24 horas. ¿A todos los pacientes? No. Solo en los casos de pancreatitis aguda litiásica con colangitis aguda concurrente, con el objetivo de realizar una efinterotomía y extracción de cálculo. Recuerden, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica no solo es una técnica diagnóstica, sino también terapéutica. Por otro lado, también es importante hacer un diagnóstico diferencial con otras causas de dolor abdominal semejantes o iguales al producido por la pancreatitis aguda, como el cólico biliar, una colesistitis aguda, una úlcera péctica, una oclusión intestinal u otras como una neurisma de aorta disecado o isquemia mesentérica. Ahora pasamos a la clasificación de la pancreatitis aguda y fíjense que una de las clasificaciones más ampliamente aceptadas es la clasificación revisada de Atlanta, la cual divide a la pancreatitis aguda en dos tipos morfológicos, la edematosa intersticial y la necrotizante. Respecto a la edematosa intersticial, esta representa el 85% del total de las pancreatitis con una baja mortalidad del solo el 3%. Es clásicamente leve y autolimitada y a menudo se resuelve en una semana sin intervención. Se caracteriza por inflamación difusa y agrandamiento del páncreas con realce homogéneo del parénquima pancreático en la TAC con contraste y generalmente con hebras de grasa peripancreática. Las complicaciones de la pancreatitis aguda edematosa intersticial suelen ser locales e incluyen la acumulación aguda del líquido peripancreático o el pseudoquiste pancreático posterior. Por su parte, la pancreatitis aguda necrotizante representa el 15%, con una mortalidad mucho mayor del 17%, llegando incluso en algunas ocasiones al 30% si se asocia a infección. La pancreatitis aguda necrotizante implica necrosis del parénquima pancreático y los tejidos peripancreáticos con áreas hipodensas sin realces en la TAC. Las complicaciones clínicas son mucho más que la pancreatitis edematosa intersticial, incluidas las complicaciones locales como la colección aguda necrótica o sistémicas que incluyen la insuficiencia orgánica o la infección necrótica del tejido pancreático. Dos imágenes compatibles con dos pacientes con un cuadro de pancreatitis aguda, pero clasificada de diferente morfología. Acá tenemos una pancreatitis aguda edematosa intersticial y en la imagen B una pancreatitis aguda necrotizante. Fíjense que acá tenemos un corte axial de un TAC con contraste de un paciente de 49 años de edad con pancreatitis aguda con pancreatitis aguda inducida por etanol de dos días de inicio del cuadro clínico que muestra un páncreas difusamente edematoso, es decir, aumentado de tamaño, compatible con una pancreatitis aguda edematosa intersticial. Respecto a la imagen B, que igual es un corte axial de un TAC con contraste de un hombre de 27 años de edad con una semana de historia de dolor abdominal que muestra un páncreas difusamente edematoso, pero también se encuentra un área hipodensa en la cual la pancrática, donde señala la flecha, compatible con pancreatitis necrotizante aguda. Por otro lado, la clasificación revisada de Atlanta establece dos distintas fases de la pancreatitis aguda. Por un lado tenemos la fase inicial o temprana y la fase tardía, cada una de ellas con características clínicas radiológicas y patológicas distintas. La fase temprana se define por una respuesta inflamatoria a la lesión pancrática que suele durar una semana. La evaluación de la fase temprana incluye registrar el momento de la aparición que se define como el momento del inicio del dolor abdominal, evaluar si el paciente cumple con los criterios de diagnóstico y determinar, que es lo más importante, la duración de la insuficiencia orgánica. La insuficiencia orgánica se define como insuficiencia cardiovascular respiratoria o renal, pero la clasificación revisada de Atlanta recomienda el uso del sistema de puntuación de Marshall modificado en lugar del SOFA-SCORE. La puntuación de Marshall modificada utiliza la fracción inspirada de oxígeno, la creatinina y la presión arterial sistólica para asignar una puntuación. Una puntuación mayor de 2 se considera insuficiencia orgánica. Es importante destacar que las imágenes son menos útiles durante la fase temprana, particularmente dentro de las primeras 72 horas, ya que la extensión de la enfermedad y las complicaciones locales están evolucionando y no pueden ser completamente evidentes en los estudios de imágenes. Por otro lado, la fase tardía es el tiempo posterior de la primera semana. Esta fase implica un seguimiento continuo de las complicaciones locales y el empeoramiento de la enfermedad sistémica. La pancreatitis moderada y grave tienden a tener más complicaciones locales y sistémicas, siendo la insuficiencia orgánica más común en los casos graves. La es debido a que las complicaciones locales se hacen más evidentes con el tiempo respecto a la fase temprana. Entonces existe mayor valor de las imágenes a lo largo del tiempo. Acá tenemos un mismo paciente. La imagen A muestra una taga obtenida un día después del inicio de los síntomas en un hombre de 56 años que muestra un páncreas compatible con pancreatitis intersticiales de hematosa sin áreas de necrosis. En la imagen B, seis días después del inicio de los síntomas, el paciente desarrolla dolor bilateral en flanco y signo de Grey-Torne. Fíjense que la TAC ahora muestra una pancreatitis necrotizante grave. En la imagen C, tres semanas después del inicio, la TAC muestra una colección aguda necrotizante. Posiblemente el cambio más importante de los criterios revisados de Atlanta es que nos permite establecer un sistema de clasificación de gravedad en tres niveles. Una pancreatitis aguda leve, una pancreatitis aguda moderadamente grave y una pancreatitis aguda grave según la presencia y duración de la insuficiencia orgánica. La pancreatitis aguda se define como leve en ausencia de complicaciones locales o sistémicas o falla multiorgánica. Generalmente se trata de manera conservadora y son dados de alta en una semana. La pancreatitis aguda moderadamente grave se clasifica o se establece cuando hay presencia de complicaciones locales o falla multiorgánica transitoria de menos de 48 horas de duración, pudiendo requerir atención especializada prolongada. Por último, la pancreatitis aguda grave se clasifica como grave en el caso de insuficiencia persistente de más de 48 horas y a menudo con complicaciones locales y sistémicas que se asocia a una tasa de mortalidad del 40%, pudiendo estos pacientes ser valorados para ingreso en unidad de cuidados intensivos. Esta clasificación de gravedad actualizada en la clasificación revisada de Atlanta y la implementación de sistemas de puntuación de falla orgánica como los criterios modificados de Marshall basados en evidencia han creado una estratificación objetiva y consistente para guiar la disposición y el manejo de los pacientes con pancreatitis aguda. Aproximadamente el 15 al 20% de los episodios de pancreatitis aguda progresarán a pancreatitis aguda grave. La mayoría de los pancreatitis aguda grave tienen pancreatitis aguda necrosante, mientras que sólo el 1 al 3% de la pancreatitis edematosa intersticial progresará a casos graves. La pancreatitis aguda grave tiene una mortalidad que ya le hemos mencionado del 15 al 30% en comparación con la pancreatitis aguda leve cuya mortalidad es tan sólo del 0 al 1%. Aparte de los criterios de Atlanta que son hoy día los más usados, existen otros criterios pronósticos como el estado general del paciente, sobre todo sus constantes vitales y la temperatura. Si ese paciente tiene signos de respuesta inflamatoria sistémica como frecuencia cardíaca mayor de 90, una frecuencia respiratoria mayor de 20, una presión arterial de CO2 menor de 32, una temperatura mayor de 38 o menor de 36 grados centígrados, una leucocitosis mayor de 12.000 o menor de 4.000 o mayor del 10% de neutrófilos inmaduros en sangre periférica. La edad mayor de 55 años, si ese paciente tiene comorbilidades u obesidad, indican mal pronóstico, una PCR o proteína se reactiva mayor de 150 o una creatinina mayor de 1.8 a las 48 horas del ingreso, una necrosis pancreática o peripancreática en los estudios de imágenes, sobre todo en la tomografía hexacomputerizada con contraste, colecciones extra pancreáticas o un hematocrito mayor del 44% son indicadores de mal pronóstico en la evolución de un paciente con pancreatitis aguda. Otra de las tablas que podemos llegar a utilizar para valorar o clasificar la pancreatitis aguda respecto a la severidad y el pronóstico que puede llegar a tener son los criterios de ransom, los cuales valora criterios al ingreso y criterios a las 48 horas. Fíjense que la presencia de tres o más criterios a las 48 horas indica gravedad. Sin embargo, el principal problema de estos criterios es que precisan 48 horas para ser calculados, lo que resta utilidad para su aplicación práctica y hace que actualmente este criterio estén en desuso. Por otro lado, no olvidar que la amilasa y la lipasa no tienen valor pronóstico independientemente del valor que arroje la analítica del suero sanguíneo. Pasamos ahora al tratamiento de la pancreatitis aguda. Fíjense que el tratamiento inicial es de apoyo e incluye el estrecho seguimiento de los signos vitales de una fluidoterapia intensiva adecuada, la dieta y la analgesia del dolor. Es lo inicial, lo primero que hay que hacer con este tipo de pacientes. Además, que son mejor tratados por un equipo multidisciplinario que típicamente incluye un gastroenterólogo o un cirujano, un radiólogo intervencionista y un nutricionista. Comenzamos entonces con la fluidoterapia intensiva que se realiza debido a que la respuesta inmunitaria sistémica que suele acompañar la pancreatitis y que lo comentábamos muy bien en el tema de la fisiopatología, conduce a la extravasación de líquidos hacia el tercer espacio y que podría conducir a hipovolemia, hipoperfusión o falla orgánica. Por lo tanto, la reanimación con fluidoterapia intensiva adecuada es esencial para corregir las pérdidas de líquido, mantener un volumen intravascular adecuado y aumentar la perfusión hacia los órganos. Las guías actuales recomiendan terapia con líquidos intravenosos a una dosis de infusión de 5 a 10 mililitros por kilo hora durante las primeras 12 a 24 horas o hasta alcanzar una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto, una presión arterial media de 65 a 85 milímetros de mercurio o una diurisis mayor de 0.5 a 1 mililitro por kilo hora. La solución de ringer lactato debería ser la opción preferida, pues parece estar asociada con una menor probabilidad de desarrollar síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, además de reducir las concentraciones de proteína C reactiva en comparación con la típica solución 0.9 o solución fisiológica. El soporte nutricional o la dieta también son importantes en el tratamiento inicial de la pancreatitis aguda. Fíjense que el soporte nutricional óptimo mantiene la función de barrera intestinal, inhibe la traslocación bacteriana y disminuye el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. En un ensayo multicéntrico aleatorizado se encontró que la alimentación por sonda enteral precoz dentro de las primeras 24 horas no redujo ni la tasa de infección ni la tasa de mortalidad en comparación con la alimentación oral a demanda. Por lo tanto, la alimentación oral temprana, es decir, en las primeras 24 horas, es la regla en el tratamiento inicial de la pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda grave, la nutrición enteral, es el soporte nutricional de elección, tanto a través de sonda nasogástrica como nasoyeyunal. En comparación con alimentación oral enteral, no se recomienda la nutrición parenteral de rutina por su riesgo asociado a complicaciones, necesidades de cirugía y mortalidad, por lo que la nutrición parenteral sería la última opción en estos casos. En el caso del alivio del dolor, ningún analgésico en particular es superior en términos de eficacia o seguridad, de manera que puede utilizarse cualquiera de los analgésicos establecidos en la escala del dolor de la OMS. Sin embargo, los opiáceos o los opioides, sobre todo los bien dovenosa, como la morfina, fentanil, oxicodona, metadona, europenorfina, pudiesen disminuir la necesidad de analgésicos suplementarios. Por ejemplo, en un estudio retrospectivo multicéntrico se encontró que la analgesia o la anestesia administrada por vía epidural en pacientes con pancreatitis aguda aumentó la perfusión hacia el parínquima del páncreas, por lo que pudiese asociarse en una reducción del 30% de la mortalidad diaria en pacientes ingresados en unidad de cuidados intensivos con pancreatitis aguda grave. Sin embargo, para recomendar la anestesia epidural aún se necesitan más estudios prospectivos sobre el uso de la misma para que pueda recomendarse como atención de rutina en los casos de pancreatitis. Pasamos ahora a un punto muy controvertido en el tratamiento inicial de la pancreatitis aguda, que actualmente las pautas están muy bien establecidas, que es el uso de antibióticos. Fíjense, los antibióticos se usan específicamente cuando hay infección confirmada. En el caso de infección secundaria de la necrosis pancreática o peripancreática, se surge como resultado de la traslocación bacteriana de microorganismos que proceden de la luz intestinal. No obstante, el uso profiláctico de antibióticos no reduce el riesgo de infección secundaria. Por lo tanto, no se recomienda el uso de antibiótico terapia profiláctica en los casos de pancreatitis aguda grave ni necrosis estéril para evitar la infección de ésta. Además, que la administración de antibióticos profilácticos se asocia con el resultado de bacterias multiresistentes debido a la generación de resistencia bacteriana y superinfección fúngica. Por lo tanto, los antibióticos sólo se recomiendan como tratamiento de una infección secundaria confirmada o sospechada clínicamente. En estos casos, los antibióticos de elección son los carbapenémicos, sobre todo el imipenen o las quinolonas o el metronidazol, ya que presentan buen espectro y penetranse al tejido pancreático. También se pudiesen utilizar en pacientes que presentan una colangitis asociada o cualquier otra infección en otra localización. Bien, ahora la CEPRE, las guías actuales recomiendan que ésta se realice de manera urgente sólo cuando esté indicada, es decir, en pacientes con pancreatitis aguda biliar con signos de colangitis en las primeras 24 a 72 horas. Esto es así porque se encontró que un estudio multicéntrico aleatorizado informó que la CEPRE urgente de rutina con efinterotomía en las primeras 24 horas no redujo la mortalidad ni las complicaciones graves en pacientes con pancreatitis aguda biliar grave, provista en comparación con el tratamiento conservador. De manera entonces que la CEPRE sólo debería realizarse en los casos de pancreatitis aguda biliar grave, pero asociada a una colangitis. Por último, tenemos la colisistectomía que se recomienda durante el primer ingreso en pacientes con pancreatitis aguda leve de origen biliar, ya que se ha demostrado que éste puede llegar a prevenir episodios recurrentes. Bien, ahora pasamos al tratamiento de la pancreatitis aguda necrotizante. Fíjense que la mayoría de los pacientes con necrosis pancreática o peripancreática estéril pueden ser tratados de forma conservadora independientemente del tamaño y exención de las colecciones. Ojo, estéril es sinónimo de ausencia de microorganismos y el tratamiento de ésta entonces será similar al de la pancreatitis sin necrosis, es decir, colocamos al paciente en dieta absoluta, le damos su eroterapia óptima, analglesia del dolor y soporte nutricional enteral por sonda, aunque el curso de la enfermedad en estos casos es mucho más prolongado. La intervención solo debe considerarse en pacientes con síntomas persistentes como dolor abdominal, obstrucción de la salida gástrica, ictericia al menos de 4 a 8 semanas después del inicio de la enfermedad. Y solo un tercio de estos pacientes pueden desarrollar infección de dicha necrosis, con alto riesgo de evolucionar a síndrome de respuesta inflamatoria sistémica con fracaso multiorgánico persistente y alta mortalidad, requiriendo en muchos casos intervención invasiva. ¿Cuándo indicamos antibiótico? En el caso de una pancreatitis necrotizante infectada. ¿Cómo sabemos que la necrosis se ha infectado? Bueno, podemos sospechar, podemos tener una sospecha diagnóstica en los casos de pacientes con deterioro o ausencia de mejoría clínica a partir de la tercera semana, o la presencia de gas en una colección necrótica en la TAG o la tomografía axial computarizada con contraste que está presente en la mitad de los pacientes aproximadamente. La otra mitad, por otro lado, tan solo con los signos clínicos de infección a menudo son suficientes para diagnosticar una infección secundaria de una necrosis pancreática. En caso de que existiese duda diagnóstica, una tensión de gran positiva o un cultivo de colección necrótica obtenido por punción de aspiración trasabdominal con aguja fina, guiado por ecoendoscopia, puede realizarse para, digamos, confirmar de forma objetiva la infección de la necrosis pancreática. El primer paso en el tratamiento de una pancreatitis necrotizante infectada es el uso de antibióticos de amplio espectro como el imipenem. De esto no tenemos ninguna duda. Sin embargo, fíjense que la infección secundaria de la necrosis pancreática puede ocurrir en las primeras tres semanas después del inicio de la enfermedad y la administración de antibióticos antes puede aumentar la incidencia de infecciones fúngicas o de resistencia a los antibióticos al administrarlas por largos periodos de tiempo. Las guías actuales aconsejan posponer el drenaje, que es la intervención en los casos de pancreatitis necrotizante infectada, en espera de la etapa de necrosis encapsulada. Y este proceso o la maduración y la encapsulación de la colección facilita las intervenciones seguras y reduce el riesgo de complicaciones. La cirugía abierta tradicional para la pancreatitis necrotizante era, digamos, el procedimiento que estaba ampliamente usado e indicado. Sin embargo, actualmente ha sido reemplazada casi por completo por procedimientos mínimamente invasivos como el abordaje escalonado, que consiste en el drenaje por catéter percutáneo o drenaje transluminal endoscópico seguido de necresectomía mínimamente invasiva cuando es clínicamente necesario y este sería el tratamiento estándar actual. Continuamos con las complicaciones de la pancreatitis aguda. Tenemos las complicaciones sistémicas y, por otro lado, las complicaciones locales, que son aquellas que se restringen al parenquima del páncreas. Iniciamos comentando las complicaciones sistémicas, que son aquellas que se producen en las dos primeras semanas de evolución del cuadro clínico. Aquí tenemos el shock hipovolémico, que se produce por la extravasación de líquido que queda atrapado en el tercer espacio, principalmente retroperitoneo y peritoneo. Insuficiencia respiratoria, distrés respiratorio del adulto. Algunas complicaciones hemorrágicas, como la hemorragia digestiva alta por gastrodurinitis difusa, mayori ways, úlceras de estrés y el pseudoaneurisma. Complicaciones renales, como la insuficiencia renal aguda o la necrosis tubular aguda. Algunas complicaciones cardíacas, como el edema pulmonar o arritmias por alteraciones hidroelectrolíticas. Algunas complicaciones metabólicas, como la hiperglicemia, la hipocalcemia o el hipercatabolismo. Algunas complicaciones hematológicas, como la coagulación intravascular diseminada u otras mucho más severas, como la trombosis, principalmente en tromboembolismo pulmonar o la trombosis venosa profunda. Algunas más severas, como la sexis, que es la causa más frecuente de muerte y esta suele ocurrir después del séptimo día de evolución. Por otro lado, las complicaciones locales. Tenemos que las colecciones son las complicaciones locales más frecuentes en la pancreatitis aguda. Iniciamos con la colección aguda líquida peripancrática, también definida como CALP, que es una colección líquida asociada al inicio del cuadro clínico, es decir, las primeras cuatro semanas de la pancreatitis aguda edematosa intersticial. Recuerden que las complicaciones locales son mucho más frecuentes en las pancreatitis aguda edematosa intersticiales. No tienen pared definida y pueden ser múltiples y fíjense que la mayoría se resuelven espontáneamente. Bien, cuando la colección aguda líquida peripancrática persiste en más de cuatro semanas, ésta se puede encapsular y pasa a denominarse pseudoquiste, que es una colección líquida rica en enzimas habitualmente peripancrática y con pared, donde la mayoría suele localizarse en la cola pancreática. Fíjense que el 40% evolucionan hacia la resolución espontánea, por lo que actualmente el tratamiento de los pseudoquistes pancreáticos es conservador. Generalmente la indicación para la intervención del pseudoquiste, que es a través de un drenaje, está determinada por la presencia de síntomas, obstrucción de la salida gástrica o dolor abdominal. Las guías actuales, por otro lado, no llegan a un consenso de qué tamaño debe tener el pseudoquiste para ser drenado. Sin embargo, un pseudoquiste mayor de 6 centímetros suele acompañarse de síntomas y éste sí sería una indicación de drenaje o de tratamiento. En estos casos, fíjense que la mejor opción es drenar el pseudoquiste cuando éste se ha encapsulado y el proceso de maduración e encapsulación del pseudoquiste suele tardar de 4 a 6 semanas desde el inicio del cuadro clínico, donde el abordaje terapéutico más adecuado es el drenaje transiluminal endoscópico, donde se funciona la colección dejando un drenaje que comunica el mismo con el tracto intestinal. Otra de las complicaciones locales, tenemos la colección aguda necrótica, que es una colección heterogénea formada en la fase precoge de la pancreatitis aguda necrosante y que no tiene pared, contiene líquido y necrosis y puede ser múltiple. Por otro lado, la necrosis encapsulada es tejido necrótico encapsulado, pancrático, peripancrático, envuelto por una pared inflamatoria. Puede contener diferentes cantidades de líquido, también pueden ser múltiples y la formación de esta encapsulación facilita el drenaje de la necrosis pancrática cuando éste es necesario. Fíjense que cualquiera de estas colecciones o las que vimos anteriormente pueden permanecer estéril o pueden infectarse y esta diferenciación es importante porque implica la necesidad de tratamiento. Cuando sospechamos infección, pues fíjense, ante un empeoramiento del cuadro clínico o la presencia de gas en la colección. Finalizamos con la prevención de la recurrencia. Fíjense que aproximadamente el 20% de los pacientes desarrollan ataques recurrentes de pancreatitis y uno de los abordajes terapéuticos que pueden llegar a realizarse, sobre todo en pacientes con pancreatitis biliar leve, es una colesistectomía que puede realizarse durante el mismo ingreso hospitalario para prevenir la recurrencia de la enfermedad. Aunque la sepre con efinterotomía disminuye pero no elimina el riesgo de pancreatitis biliar recurrente, también se aconseja la colesistectomía en estos pacientes. Otros factores de riesgo importantes para la recurrencia es el consumo de alcohol, de manera que la abstinencia al alcohol después del primer episodio de la enfermedad protege contra la recurrencia de la misma. Finalizamos entonces con pancreatitis aguda, un tema muy interesante en la que hay algunos puntos sumamente importantes. Recuerden que no hay tratamiento quirúrgico en el abordaje inicial de esta patología, sino cuando sea realmente necesario. De manera que de momento el tratamiento inicial es genetamente conservador o clínico. Por otro lado, recuerden la clasificación de severidad según la clasificación revisada de Atlanta, que es la actualmente aceptada, la cual divide a la patología en leve, moderadamente grave y grave respecto a la presencia o no de insuficiencia orgánica, para la cual no utilizaremos el quizofa, sino los criterios modificados de Marshall, que utiliza la PAFI, que es la presión arterial de oxígeno entre la fracción inspirada de oxígeno, la presencia o no de insuficiencia renal, que lo vamos a determinar por los valores de creatinina, y por último la presión arterial sistólica menor o mayor de 90 milímetros de mercurio. Los antibióticos, otro punto que también ha sido muy controvertido, sólo están indicados en caso de pancreatitis aguda necrotizante infectada, sospechada o confirmada, ya que se ha demostrado en múltiples estudios que su uso como profilaxis está asociado a mayor mortalidad en estos pacientes. Bueno, sin más nada que decir, mi nombre es Carlos Nieves, soy médico egresado de la Universidad de los Andes y para mí fue un placer nuevamente compartir con ustedes esta actividad.